Y mientras la gente nos dé la chanza, pues aquí estaremos, pero sabemos que el ciudadano y la ciudadana, pues ellos son los que mandan, son los que tienen la última palabra. No, miren, pues yo todos los días pienso en tratar de dar lo mejor, si finalmente la política no es de cada tres o de cada seis años. Hoy tenemos una sociedad muy crítica, hoy las redes sociales que trabajan a velocidad de la luz, pues en una mala pisada te pueden retirar. Entonces siempre tenemos que estar en estado de conciencia, bien conscientes de dónde estamos pisando, y bueno, pero es una satisfacción servir al lugar donde naciste, al lugar donde vivimos. Y este hermoso municipio, donde vivimos personas de toda la república, te sientas en una mesa y hay gente que viene de Chihuahua, de Distrito Federal, de Jalisco, de Zacatecas, de diversos, hoy hasta incluso de otros países. Hay alemanes, japoneses, ya radicando en este precioso municipio, y es una satisfacción trabajar para quienes aquí vivimos.